Caricia Niña, de ojitos negros, lindos como la noche de estrellas Este amor que siento por ti, poco a poco va creciendo Como el fuego de tu amor, fuego ardiente de tus besos Niña, de mis sueños, reina de mis noches Hechizado me tienes niña, por tus besos y tus caricias Por la noche no puedo morir, pensando en ti, pensando en ti Este es un saludo para Emma y la familia Merlo Con cariño Música Niña, de ojitos negros, lindos como la noche de estrellas Este amor que siento por ti, poco a poco va creciendo Como el fuego de tu amor, fuego ardiente de tus besos Niña, de mis sueños, reina de mis noches Hechizado me tienes niña, por tus besos y tus caricias Por la noche no puedo morir, pensando en ti, pensando en ti Hechizado me tienes niña, por tus besos y tus caricias Por la noche no puedo morir, pensando en ti, pensando en ti Música Hechizado me tienes niña, por tus besos y tus caricias Por la noche no puedo morir, pensando en ti, pensando en ti Música 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 Gracias por ver el video.